Música Buenos días mis niños, bienvenidos a otra clase de matemáticas. Recordemos que en la clase anterior estuvimos trabajando con las medidas de capacidad o de volumen. Recuerdas que hablábamos que el litro es la unidad con la cual representamos las medidas de capacidad y que está representada a través de la letra E. ¿Ok? Muy bien. Bien, el litro, como bien lo dijimos en la clase anterior, es igual a mil mililitros, pero hay una manera también de buscar las equivalencias de ese litro que estamos trabajando. Muchas veces cuando vas al mercado con papá, mamá o algún adulto, habrás escuchado que decimos medio litro de leche, medio litro de jugo o un cuarto de litro de vainilla, un cuarto de litro de leche igual o de jugo o de agua. Muy bien. Las equivalencias se realizan de la siguiente manera. Un litro es igual a dos medios litros. Un litro es igual a cuatro cuartos de litro. Pero vamos a observarlo de una manera más gráfica. Si tenemos un litro de jugo de naranja para decir que son dos medios litros, quiere decir que este litro se va a dividir por la mitad. Y aquí vamos a tener dos medios litros. ¿Ok? Muy bien. Cuando vamos a trabajar con el cuarto de litro, un litro de jugo de naranja que está en esta jarra, ¿verdad? La vamos a dividir en uno, dos, tres, cuatro. Por eso nos dice que son cuatro cuartos de litro. Como puedes observar, son dos maneras diferentes de dividir los litros o de dividir ese líquido que está contenido dentro de un envase. Recuerda que las palabras claves para comparar son ¿Cabe más? ¿Cabe menos? ¿Hay más? ¿O hay menos? Espero que esta clase te haya sido de utilidad y que puedas resolver de manera exitosa las actividades que están en la página. Recuerda siempre enviarme tus evidencias. Nos vemos en una próxima clase.